Porque una vez vi una madre llorando saliendo de la consulta y yo me pregunté a mi madre por qué llora, en plan, y la respuesta es si no me acuerdo mal, no se lo esperaba. Definición de autismo, son un conjunto de trastornos del desarrollo de origen neurológico que se manifiestan dentro de los tres años de vida, que implican dificultades en la socialización, comunicación y flexibilidad. Por fin encuentras un camino en el que trabajar y dejas de dar palos de ciego de un médico a otro, de una terapia a otra, de un especialista a otro, y comienzas a centrarte en una terapia específica. Y ya cuando empezó a venir aquí a la Asociación de Autismo Cádiz y empezó con sus terapias, pues lo primero que aprendió fue a comunicarse, primero con fotos, luego con pictogramas. En cuanto a la familia, pues el hecho de que ella está bien, a nosotros nos hace estar bien, porque hay que entender que un trastorno de este tipo no lo sufre solamente la persona que tiene autismo. Esto provoca un impacto en un núcleo familiar que es capaz de tambalear cualquier tipo de estructura. Entonces, el hecho de que ella esté bien, de que la tensión en casa se reduzca y de que el día a día sea más relajado, hace que todos estemos bien. Y por otra parte, el apoyo que desde la Asociación recibimos las familias es muy importante. Tener en cuenta que la misión nuestra es apoyar, velar y apoyar a todas las familias a lo largo de todo su ciclo vital, para que se sientan como ciudadanos de pleno derecho en este mundo tan irreal que nos encontramos nosotros. Hace poco conocí a una familia que acababa de diagnosticar a su hijo y me decían, pero bueno, ¿y por qué crees que es mejor estar en la Asociación? Y yo digo, mil años volviera a nacer, mil años que volvería a estar en la Asociación, porque es la que va dando respuesta a todo lo que necesita nuestro hijo. Nadie cuestiona que una persona con ceguera necesita de un perro o un bastón, no, eso es su apoyo. Y una persona que tiene dificultades de movilidad, su silla de ruedas, es parte de sus necesidades, no. En el caso de las personas con autismo, el apoyo fundamental siempre suele ser otra persona. Irma es una súper amiga, porque me quiere mucho, un montón. Los compañeros de mi coche, todos los días a las ocho de la mañana, digo, no, 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 compañeros todos los días. Él llegó y le hacía falta ayuda de los compañeros, que él tampoco me dijo, yo voy a ir a hacer, no. Es que también un niño que no es, yo pensaba del autismo, que eran personas arisca, que tienen que estar solos y que va, a ver, no. A ver, yo no pensaba eso de ese trastorno. Yo pensaba que era otro tipo de conducta. Es que me ayudan todos, todas las tareas, las asignaturas, los, no, 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 me ayudan todos. Hemos conseguido grandes cosas. Por ejemplo, nuestra gente está estudiando, que era un logro. Blanca la veo los viernes aquí y ella me lleva la adaptación y repasa conmigo las asignaturas que tenga pendiente y también me manda la adaptación por correo, para que me sea más fácil. Estamos muy orgullosos, las familias están muy contentas, sobre todo de haber arriesgado. Muchas familias tienen que arriesgar, porque en sus creencias, ellos piensan, ¿no?, por todo el camino, por todo el desarrollo de sus hijos, desde que eran pequeños, que tal vez no podían llegar a ciertos lugares, ¿no?, como puede ser un instituto o puede ser trabajar. Entonces, ellos mismos, sus hijos, han demostrado a sus familias que pueden llegar, ¿no?, donde están. Y, bueno, la verdad que estamos en un punto muy bonito del programa. La asociación ha colaborado animándome a que me enfrentara a estas cosas, que son cosas básicas en la vida, ¿no?, donde adquieres un respeto social, ¿no?, en cuanto a que cuentan contigo en una ciudad. Hay que hacerle ver a la sociedad que somos también seres humanos, con nuestro objetivo en la vida, con nuestra lucha personal. Mi vida en general ha sido distinta a la de los demás y por eso he tenido en ocasiones un especial sufrimiento, una dificultad de, digamos, específica que difieren de los demás y eso siempre es duro. Yo creo en las personas con trastorno del espectro autista, yo creo en sus capacidades. Si los dotamos de recursos y de medios suficientes, serán capaces de llegar a desempeñar cualquier papel como el resto de los ciudadanos de nuestro país. Yo rompo los perjuicios. Y lo voy a romper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!